Es la planta más antigua. Trata más de 20 enfermedades en los huesos y articulaciones. Ocuparemos 200 gramos de gel de aloe vera. El gel de aloe vera tiene propiedades analgésicas naturales que nos ayudarán a aliviar el dolor de los huesos y las articulaciones. Aplicar gel de aloe vera tópicamente sobre áreas doloridas nos proporcionará alivio inmediato y reducirá la necesidad de medicamentos antiinflamatorios o analgésicos. El aloe vera contiene compuestos bioactivos como los polisacáridos y fitoesteroles que pueden estimular la regeneración celular y promover la reparación de los tejidos dañados en los huesos y articulaciones. Esto nos ayuda en la recuperación de lesiones y en la cicatrización de fracturas óseas, acelerando el proceso de curación. Un limón amarillo. Los limones contienen una variedad de minerales importantes para la salud ósea, incluyendo el calcio, potasio y magnesio. Estos minerales son necesarios para mantener la densidad ósea y la función muscular adecuada. El calcio es el mineral principal en la estructura ósea, mientras que el potasio y el magnesio juegan roles importantes en la regulación del equilibrio de fluidos y la contracción muscular, lo que es esencial para la salud de las articulaciones. Ya las pencas de aloe vera han soltado la sustancia amarillenta y está apta para usarla. El aloe vera es rico en colágeno, un componente importante del tejido conectivo que proporciona estructura y soporte a los huesos y las articulaciones. Consumir aloe vera nos ayuda a fortalecer el tejido conectivo y prevenir problemas como, por ejemplo, la laxitud articular y la debilidad ósea. Además, el aloe vera nos ayuda a estimular la producción de colágeno en el cuerpo, favoreciendo la salud general del sistema músculo esquelético. El aloe vera contiene compuestos antiinflamatorios como las enzimas bradicinasa y catalasa, que ayudarán a reducir la inflamación en las articulaciones. La inflamación crónica es un factor contribuyente en enfermedades como la artritis, va a ayudar a reducir el dolor y a mejorar la movilidad articular. El aloe vera nos ayuda a acelerar el proceso de recuperación después de lesiones en los huesos o las articulaciones. Sus propiedades regenerativas y antiinflamatorias reducirá el tiempo de recuperación, promoviendo la cicatrización de fracturas óseas y mejorando la movilidad articular durante el proceso de rehabilitación. El aloe vera es útil en la recuperación después de cirugías ortopédicas o procedimientos relacionados con las articulaciones. Sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes reducirán la inflamación y promoverán la cicatrización de heridas, lo que facilita una recuperación más rápida y sin complicaciones. Todo el gel de aloe vera en una cantidad de 200 gramos añadiremos en la licuadora. Otro ingrediente que agregaremos es el jugo de un limón. Entonces, solo nos queda licuar. Sus propiedades lubricantes y antiinflamatorias reducirá la rigidez articular y mejorará la flexibilidad, facilitando el movimiento sin molestias. Echaremos 200 gramos de miel pura. La miel tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes que nos ayudan a promover también la cicatrización de heridas óseas y articulaciones. Aplicar miel en heridas o en la piel o en tejidos blandos alrededor de las articulaciones va a prevenir infecciones y acelerar el proceso de cicatrización. Importante para aquellas personas que se están recuperando de lesiones óseas o cirugías articulares. Todo lo licuado se va a transferir en un frasco. Ya podemos tomar una cucharada antes de las comidas, tres veces al día. Si lo prefiere, puede agregar en un vaso de agua o beber una cucharada de la mezcla sola. El resto se guardará en el refrigerador.